hola cariños amigos un saludo muy grande a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a yo te voy a ayudar a solucionar un problema que aparece en nuestro navegador o sea cuando queremos entrar en internet aparece dns probe finish ok lo que tenemos que hacer es lo siguiente por ejemplo si tenemos windows 10 este le damos en inicio y clic derecho en inicio para que nos aparezcan estas opciones y le damos el símbolo del sistema pero como administrador ok luego de darle como administrador nos aparecer esta pantalla y le vamos a dar que si luego de ello nos aparecerá una ventana para del símbolo del sistema para colocar un comando que yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo en la parte de abajo y luego de ello de colocar ese comando le damos en enter y vamos a cerrar la ventana acá si tenemos windows 7 en este caso escribimos a cmd ok cmd le damos clic derecho ejecutar como administrador y verán que nos va a aparecer es prácticamente lo mismo que windows 10 colocamos aquí el comando ipconfig el que le va a dejar en la descripción del vídeo ok le damos enter y nos va a aparecer que una serie de letras ok y luego de ellos cerramos la ventana cuando hayamos cerrado la ventana pues vamos a cada lado inferior derecho de nuestra pantalla y donde está nuestra red le damos a dar clic derecho en nuestra computadora y le damos abrir el centro de redes y recursos compartidos ok luego de darle allí este en windows 7 aparece conexión de área local pero en windows 10 aparece la palabra ethernet ethernet ok cuando le hayamos dado clic aquí nos va a aparecer una ventanita así como la que estamos viendo en este momento y la más donde dice propiedades luego de darle en propiedades no aparecer estas series de opciones que estamos viendo en este momento y vamos a buscar la que diga protocolo de internet versión 4 ok la versión 4 protocolo de internet versión 4 la vamos a seleccionar a seleccionar así va a quedar en azulito y le vamos a dar en propiedades cuando la hayamos dado propiedades no va a aparecer estas opciones y vamos a buscar la parte de abajo que dice usar la siguiente dirección del servidor de ms que vamos a seleccionarla y vamos a colocar cuatro veces el número 8 en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a colocar 88 88 4 4 y luego le vamos a dar acá en aceptar que lo va a cancelar porque no quiero luego le vamos a aceptar y le vamos a dar en cerrar reiniciamos nuestro computador y veremos que ya tendríamos solucionado este problema bueno amigos no olviden suscribirse darle me gusta eso es todo por ahora comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego